Noticias y protagonistas Bueno, muy bien, iniciamos esta mañana literalmente a pleno sol en el inicio de esta jornada de hoy. Hoy en este momento es la hora 7, 3 minutos en el territorio nacional de la República Argentina. Estamos, por supuesto, en este inicio de jornada, no solo con toda la información, sino con realmente mucha expectativa en términos de algunos temas que queremos desarrollar. La temperatura a esta hora de la mañana es una temperatura baja, yo diría que está un tantín más elevada porque todavía está en el registro de la hora 6. Quedaba 8 grados de temperatura, sensación térmica de 6 grados 4, humedad del 96%, vientos del oeste a 9 kilómetros y visibilidad de 10 kilómetros para una jornada donde se prevé una temperatura máxima del orden de los 26 grados. Al igual que para mañana viernes, para el sábado 24 grados de temperatura máxima y para el domingo también 24 grados de temperatura máxima, lo que abre una ventana de 4 días realmente muy, pero muy agradables y que seguramente tendrán un impacto importante en términos del desarrollo que se puede esperar para la cantidad de público que todavía puede venir. Si bien ya estamos a un tris, a un tiro de la cuestión al respecto de lo que pueda ocurrir en términos de lo que es verdaderamente el impacto de la denominada temporada alta. En este sentido, me parece que la lectura que se está haciendo al respecto del resultado de esta temporada alta debería estar acompañado de una lectura sensata, comparativa, que tenga en cuenta el factor climático. Creo que hemos tenido una temporada alta con un factor climático ciertamente muy, pero muy importante, que ha significado que, por ejemplo, para todos aquellos que tienen que ver con el núcleo central del público que viene a Mar del Plata, que aunque a muchos les cueste aceptarlo, básicamente tiene que ver y está referido al Gran Buenos Aires, pero en particular la denominada Zona Sur y toda la zona del Oeste, más que nada. Después, por supuesto, habrá gente que viene... Hablo del núcleo grueso. Después, por supuesto, hay mucho público de Cuyo que sigue siendo históricamente fiel a Mar del Plata. Este verano era notable la presencia de familias provenientes de Mendoza o provenientes de San Juan y de San Luis. La zona de Cuyo tiene, insisto, una vinculación importante e interesante con la costa atlántica y, en particular, con Mar del Plata. Y ni que hablar de lo que generó, por supuesto, el aumento de la conectividad aérea. Pero insisto en que el tema del clima es un tema muy, pero muy importante para ser considerado. Bueno, por supuesto, ayer era lógico, se fue instalando, se instaló como tema del día la marcha de Hugo Moyano y sus amigos, podríamos decir. Digo, sin entrar en algunas consideraciones absolutamente denostativas que en términos de presentación como si fuera análisis político se puedan hacer, está claro que, primero, hay un reloj que atrasa. Hay un sector de la sociedad muy representado y no exclusivamente representado por dirigentes como Moyano que hablan con un lenguaje que era efectivo hace 30 o 40 años en la República Argentina. La cuestión de los gorilas, habló en un momento Moyano diciendo los gorilas no pueden continuar, a la par que se contradecía diciendo no venimos a amenazar al gobierno, no amenaza al gobierno, pero lo destrata, lo descaracteriza tratándolo de gobierno de gorilas. Por otro lado, se habla, lo hicieron varios de los que estaban, digamos, en esta confluencia de una cuestión en relación a decir, bueno, hay un millón y medio de personas en situación de hambre que vino a traer este gobierno. Hay que ser muy hipócrita, realmente hay que ser muy hipócrita. Moyano dijo también que no hay ninguna denuncia de corrupción por ahora, no estoy implicado, dijo por ahora, aclaró, parece que ahí fue atinado, un Moyano con oscilaciones entre lo atinado, no venimos a amenazar al gobierno, el disparate, hay que terminar con este gobierno de gorilas, la idea de la autorrepresentación popular, cuando hay en esto una estructura política armada con capacidad de disciplinamiento a través del dinero y también del temor, sino del miedo. Tampoco me parece atinado, me parece sensato algunas cuestiones, ayer, por ejemplo, había mucha corrida en Twitter mostrando imágenes del economista liberal Javier Milei, a quien trabajadores perfectamente identificados con el sector de Moyano, llevaban la camiseta verde de los camioneros, decían, bueno, los trabajadores interesándose por el liberalismo, sacan fotos con Milei, no, eso no es un interés por el liberalismo, eso es churulismo, los tipos ven a un fulano que ven habitualmente la tele y dicen, voy y me saco una foto con este, imagínense que eso que sacaron la foto, puede ser, no voy a descartar 100%, pero me parece que es un reverendo disparate. Ni que hablar de lo que estará provocando en la mañana del día de hoy, que comiencen a aparecer, a ver, lo llamo análisis, yo diría planteos, no creo que sean análisis, planteos, que básicamente dicen que Sergio Palazzo estaría siendo mirado como potencial conductor de la Confederación General del Trabajo. Si uno mira lo que pasó con los que determinaron que el triunvirato conductor está demolido, está implosionado, ayer Schmidt, integrante del triunvirato, estaba como llano, Daer y el otro triunviro no estaban como llano. Ayer fue una jornada donde también el debate llevó a hablar de cuánta gente concurrió, por supuesto los organizadores hablan de 500.000 personas, hay un trabajo que está en las redes, que está, digamos, ajustado con un esquema de control, es decir, una tecnología que toma la foto, bueno, hace un algoritmo que dice que hubo más o menos entre 45.000 y 55.000 personas, era interminable, toda la vida, toda la historia, desde que yo recuerde, desde la primera marcha de la multipartidaria, planteándole al gobierno militar que se tenía que ir cuando había que estar en la calle, cuando había que militar la calle, cuando había que poner en riesgo la propia vida, me parece que el debate es siempre el mismo. Pasó ahora en Cataluña, con los números que decían los anticatalanistas y los números que decían los catalanistas, y una movilización y la otra, y el organizador habla de un número y la policía hace otro número, bueno, ahora hay un algoritmo aparentemente que sobre imágenes toma mediciones. Desde ya que después está el mambo mediático, el mambo de los medios, ¿no? Por ejemplo, para la editorial Perfil, Moyano tuvo una tarde soñada y consolidó su liderazgo opositor. Otro medio que es de la ciudad de La Plata, el director del medio, que es politólogo, dice, se consolida un frente social en contra de Macri. Bueno, ni lo de ayer fue soñado, porque Moyano vive una pesadilla que pretende enfrentar. Si, Moyano es el personaje que está en el medio de la pesadilla, en el medio de la pesadilla, pero dice, ah, no, esta pesadilla a mí no me va a devorar. Le contestó muy bien el presidente provisional del Senado, le dijo, mire, la verdad que un proceso judicial no requiere de huevos, requiere de poder demostrar, en todo caso, que aquellas imputaciones cargosas que pesan sobre uno, no son tales. Moyano dijo bien ayer, todavía no tengo ninguna imputación. El gobierno en este sentido respondió a través de varios dirigentes, Pinedo fue uno de ellos, digamos, respondió también a través de Triaca, dijo, bueno, esto no construye, el propio Macri dijo, no se puede hablar desde la extorsión. Pero la verdad que nada de todo eso es relevante. El impacto en la vida de la mayor parte de los argentinos, ayer no fue afectado, ¿por qué? Bueno, porque hubo colectivo, porque hubo trenes. Después están, hay sectores que dicen, no, estamos con Moyano porque el pueblo está sufriendo. Todos los que hablan de que el pueblo está sufriendo, en realidad viven en otro lugar. Todos tienen auto importado de alta gama, todos tienen propiedades importantes, muy importantes. Es otra cosa. Creo que es un tema que cada uno de ustedes, en su propio ánimo, lo tiene definido y también en su propio ánimo lo tiene como terminado. Estimo que esto es así, por lo que en cualquier caminar por las calles de Mar del Plata y cruzándome y los comentarios que llegan acá veo. Después está el tema del, lo que yo llamo el entretenimiento y o delirio militante, que es fantástico, la verdad que es fantástico. Cómo cada uno se coloca en la película que quiere vivir. Ninguno de todos los que estaban ayer puede constituir un armado real y concreto. Piensen ustedes, frente al título que dice que se consolida un frente social contra Macri. ¿Alguien puede creer que Juan Grabois estaba con Macri? ¿Alguien puede creer que la organización Barrios de Pi estaba con Macri? Puede haber pactos, puede haber acuerdos, puede haber reuniones con Carolina Stanley, puede haber reuniones con la gobernadora para repartir plata pública y más o menos decir bueno, no, les ponemos los mangos directos, les controlamos, no les controlan nada. El que sí quiere controlar es el presidente y va a haber acciones de control que van a surgir a partir de modificaciones muy fuertes que se van a venir en los próximos días. Por otro lado, el presidente ha decidido avanzar con un tema crucial que es el control de la circulación de dinero de obras sociales para ser destinadas a tratamientos cruciales como por ejemplo tratamientos cancerígenos. Así que atención con eso y prestar mucha atención a eso que viene porque ahí va a estar uno en los núcleos de la cuestión. Hay tres núcleos que hay que prestar atención en el tema de dónde está Moyano y dónde están estos sectores gremiales. Hayan ayer marchado o no, porque ojo, hay algunos que son tan millonarios como los Moyano que eligieron no marchar y tratan de que no los miren mucho. Primer tema al respecto. El control del dinero que va a obras sociales en pago de tratamientos de alto costo. Atención con eso, es un tema importante. Y ahí vuelve a jugar la causa que Bonadio tiene con respecto de la UCHOCA y el tema de los expedientes por reclamo de recupero de dinero de cancerígenos que no fueron provistos. Atención con ese tema. Segundo tema, el cese de OCA. Me parece que lo que lo está demorando es que nadie sabe que, todavía no está claro, si van a designar un interventor en OCA, un interventor del Estado en OCA o un interventor judicial en OCA, son dos opciones, o si directamente van a decir, bueno, esta operación la absorbe el correo argentino. Lo que sí puedo decir en concreto, que este Estado de indefinición de OCA ha hecho que OCA pierda millones de millones en negocios de empresas que circulaban a través de OCA y dicen, bueno, mirá, busquemos otro, porque acá en cualquier momento cierran todo esto y lo que yo tengo en tránsito lo pierdo. Nadie sabe cómo se puede resolver una operación de esto de una empresa, además, que emplea muchísima gente, más de 7.000 personas en todo el país. Y después está el tercer aspecto, en donde el gobierno no va a ser neutro. Hoy puede haber un título que diga que Sergio Palazzo va a ser el titular de la CGT. ¿Alguien cree que esto va a ser neutro en términos políticos? Ni lo sueñen. Tres temas de Mar del Plata. Discusión por el tema de la tarifa del gas en la audiencia de Bahía Blanca, con presentación de Verónica Tambacia al respecto de insistir en la recategorización de Mar del Plata. La cuestión del tema del predio, el reloj hace tic-tac, tic-tac, se va acercando la hora. Ayer en la conversación, Leitado dijo que están atentos y trabajando al respecto. Apreciaciones de algunos actores menores de la política de Mar del Plata sobre el tema. Yo cada vez que veo que alguien arma una operación de prensa con Claudia Rodríguez, no puedo parar de esternillarme de risa. Y un comentario que para mí es importante hacer. Lo vamos a completar en el bloque próximo, pero lo voy a anticipar. Digo, y voy a insistir en una recapitulación. Entiendo y creo que el diputado Montenegro, diputado por la primera sección electoral, es básicamente un buen tipo. No entiendo cómo se metió en esto, pero bueno, se ha metido en otras cosas cerradas políticamente de su vida. Lo que no me queda duda a partir del día de ayer es que es el candidato de Florencio Alder Iglesias. No solo ya se pretende colocar un comisionado, ya directamente come de la mano de quien necesita derrotar a Arroyo, poner un candidato distinto y sentir que él puede decirle a la política provincial y nacional que él manda en Mar del Plata. Ya no tengo ninguna duda que Montenegro es el candidato de Florencio Alder Iglesias. 564-0696. Seguimos en un instante.